Hola amigos y seguidores de Ifaraboz y del Callejón del Swim, Mesvento en Second Life y Tenerife Club Playa. Bien, a veces me han preguntado cómo encontrarme los canales que tengo yo. Bien, pues aquí están en la página del Callejón del Swim, grupo de Ifaraboz, como veis. Entonces, aquí en destacados están Instagram, el grupo Fli, no tiene nada que pinchar sobre la foto y te va a llevar al canal. Aquí el canal de Vimeo, que es un canal de vídeos que utilizo alternativo, que es de pago. Y aquí el canal de YouTube, que es donde están generalmente casi todos los... Hombre, le das aquí simplemente, vuelves a darle aquí y te lleva al canal... Hola. Te lleva al canal de YouTube. Para verlo mejor, te aconsejo que vayas aquí a vídeos. Y aquí están todos los vídeos que hay cientos de todo, de todo tipo de cosas de Second Life. Y seguirá habiendo. Bien, pues esta es una forma de encontrar los vídeos cuando no sabes dónde han ido a parar. Bueno, aquí luego están las listas. Y aquí están, pues vídeos que me gustan. Bueno, hay una serie de canales. Esto lo voy a mejorar un poquito para que lo encontré más fácil. Pero todo esto son listas de reproducción. Bien, una vez visto esto... Hola, soy Tiffany. ...a un vídeo. Por ejemplo, este. Este vídeo, como veis, tiene subtítulos. Cuando está la raya roja y tiene este símbolo, es que tiene subtítulos. Cuando está la raya roja es que están activados, por eso están aquí, porque están en japonés ahora mismo. Y lo quito, pues se quita. Y pongo los subtítulos... Voy a poner el vídeo en marcha. Y si queréis cambiar el idioma vuestro, pues vais aquí y lo pones en el idioma que dice español. Y automáticamente ya van a generar su vídeo en los subtítulos en español o en español. Y en eso es muy importante, sobre todo para la gente que no... No todos los vídeos traen esto. Solo tenéis que tener en cuenta que solo lo traen algunos. Otra cosa importante es... Si este cartelito aquí en rojo que pone HD no aparece, es que el vídeo no está en HD. Para ello, entráis aquí en el granaje. Y aquí se pone automática. En mi caso está en automática, pero podéis ponerla en el video que hago en otro hermano. Si tienes un PC que permite 1.80, te la consejo, porque los vídeos son hechos en alta calidad. Y sobre todo, si no te llega a 1.80, pues no. Ahora los móviles da igual, pues se va a ganar el vídeo. Eso es lo importante. La calidad del vídeo. Bueno, otra cosa que hay aquí es que hay que... Lo único que ocurre es que para dar un me gusta, te tienes que suscribir a YouTube, que no cuesta nada. Ecco, yo amo questo tipo de vídeo. Es una cuenta ya de Google. Hacer un canal de YouTube, pones un... Recreas y ya está. Eripetitivo, paranoico, crescendo. Y también, pues, añadir algún comentario, aunque sea hola, para que uno se sienta con ganas de poder hacer las cosas. Porque es que nunca hay comentarios apenas. Ya sé que mis vídeos no son muy buenos, pero bueno. Para decir, hola, qué tal, bien, mira, me gustó el vídeo, no me gustó... No sé, cualquier cosa. Siempre se agradece y anima que podamos seguir haciendo vídeos. Bueno, chicos, pues... Eres disfrutando de Second Life. Y aunque hay mucha gente extraña, hay mucha gente buena. Así que... Feliz último día de noviembre. Y... Feliz a los que nos celebre. Aunque no es una fiesta muy popular en su país. Pues nada. Gracias por escucharme, por aguantarme, por ser amigo mío. Venga, publica la vista, nos vemos. Nos vemos en la grita.